Música Muy buenas a todos, carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo análisis En este caso vamos a analizar la edición en Blu-ray de España de IT parte 2 Vamos a ver cómo es estéticamente todos los contenidos que podemos encontrar en ella Así como extras, imagen y demás De la primera parte ya hice un Unbox pero también voy a mostrar un poquito aquí sobre ella Aunque sin menú y sin nada porque ya hice su Unbox hace tiempo Pero bueno, así podéis comparar las dos ediciones ya que una es una edición con portada lenticular Una es una edición con portada lenticular y esta que voy a mostrar hoy es una edición Steelbook Por lo que tanto son totalmente diferentes Así que nada, vamos con este análisis de IT parte 2 ¡Comenzamos! Música Y vamos a empezar mostrando el slipcover que cubre la edición, este papelito de aquí Ahí arriba tenemos IT capítulo 2, la sinopsis, algunas imágenes y tal No voy a comentar mucho lo que hay aquí porque el contenido que se explica aquí lo voy a ir diciendo Mientras muestro el resto del steelbook Pero sí que quería mostrarlo por el hecho de que veáis que esto está en italiano Y que esta edición es italiana También comentaros, como siempre, que tengáis cuidado con esta silicona de aquí Que es con la que pegan estos papeles Que si no las quitáis bien se pueden quedar trozos en el steelbook Y puede al final acabar arañándolo o haciendo que tenga imperfecciones El caso es que esta edición es italiana Por el hecho de la ineptitud que hemos tenido en Warner España Y esto lo tengo que decir, es una queja que quiero lanzar Porque hay muchos como yo que estamos bastante indignados Por cómo se ha llevado a cabo la venta de este Blu-ray Yo compré la edición española en noviembre La reservé en noviembre del año pasado Para tenerla y asegurarme de que iba a tenerla Y resulta que no se envió el día 3 de enero Teníamos que tenerla todos y nos envió No me ha pasado solo a mí Han habido muchos que la han comprado a través de online En mi caso Amazon, en el caso de otra gente Pues el Corte Inglés, Fnac y demás Y no habían recibido sus ediciones reservadas Salvo unos pocos, unos pocos que tuvieron suerte Yo hablé con Amazon y me comentaron Que es que no habían llegado todavía unidades Y que hasta febrero, mediados de febrero No les llegaría ninguna Y luego las unidades que llegaron a tienda Me consta que fueron 5 o 6 por tienda O sea que o llegabas pronto O te las quitaban Aquí actuaron también los especuladores Que compraban 3 películas 4 películas Steelbook Y luego las revendían Por 40, 50 y 60 euros Porque sabían que habían sido unidades muy limitadas Entonces Nos jodieron a muchísimos Nos jodieron a muchísimos Tanto los especuladores Como la ineptitud de Warner España Repito La ineptitud de Warner España Que lanzó unas pequeñas unidades Tanto en tiendas Y sobre todo online Que apenas llegaron a los que habíamos reservado Esto es una queja total A cómo han tratado en España Esto Entonces a mí me recomendaron Cancelar mi Steelbook de España Y comprarlo en Italia Y así hice Me salió por el mismo precio El contenido es exactamente el mismo Y en Italia Ha llegado muchísimo antes Que comprándola aquí O sea que es algo De verdad Increíble Después nos quejamos De la piratería Señores De que en España no compramos Pero cuando compramos Es la propia compañía Interesada en que le compremos Los que nos ponen a zacandilla Pues lo siento mucho Pero mi dinero En este caso No va para España Sino que va para otro lugar Mala suerte Haber tratado mejor Al consumidor Dicho esto Vamos ahora sí A mostrar Bien Cómo es Esta edición Ya os he mostrado esto Que ya he comentado Que lo que viene aquí La información que viene aquí La comentaré Mientras muestro el Steelbook Que es el siguiente Un Steelbook Que la verdad es que Es bastante bonito Tenemos a Pennywise Está como podéis ver En mate Tenemos a Pennywise En primera plana Con esos dos globitos Tapando un poquito Su rostro It Chapter 2 El título de la película Bueno Bastante chulo Hay que tener cuidado Siempre al tratarlo Obviamente Aunque al ser mate Pues la suciedad Se ve menos Que en uno Que es brillo Tenemos aquí El A ver si se ve Ahí está Tenemos ahí El lomo It Chapter 2 En inglés Totalmente en inglés Exactamente El mismo Y lo mismo Que venía en español En inglés Y después tenemos La contraportada Del Steelbook Que quizás Esto yo no lo habría puesto Pero en fin Ahí lo tenemos Y están simplemente Los globos Que usa Pennywise Para asustar Si abrimos la edición Pues tenemos Que en este lado Está Pennywise En una de las escenas De la película Que es cuando mata A la niña Debajo De las gradas Y luego aquí Que está totalmente oscuro Porque es donde vienen Los discos Unos discos Que veréis a continuación Y que son bastante simples Comentar Que Bien es una edición Dos discos Igual que la española En audio Tenemos Inglés Dolby Atmos Castellano Dolby Digital 5.1 Italiano Polaco Italandés También igual En Dolby 5.1 Y subtítulos Tenemos Castellano Italiano Checo Coreano Canadiense Griego Polaco Italandés Que lo veremos En el menú El disco Bonus El disco De extras Es así Bastante simple En negro Y esto sí que es diferente Capítulo 2 En vez de capítulo 2 Pero vamos que Es lo mismo Y este disco Tenemos varios extras Uno de ellos es Los veranos de It Capítulo 1 Tú también flotarás De 35 minutos Después también tenemos El capítulo 2 Del final de It De 39 minutos Peningo y su vuelta a la vida De 10 minutos Esta reunión Del club de perdones Ha comenzado De 8 minutos Y buscando los fuegos fatuos De 6 minutos Este es el disco Que contiene La película Ahí lo tenemos Todo en italiano Pero por lo demás Está bien Los idiomas Y demás Son los mismos Que en la edición Española Esta es mi edición De It Capítulo 2 Y ahora Os mostraré Cómo era Mi edición De It Capítulo 1 Que esta Si era De España Así que la pude conseguir En España Y es lenticular Aunque en la cámara Solamente muestra Una fase En vez de salir Con el globito Pues sale normal Pero estas serían Mis dos ediciones De It De esta creo que hice Unbox Hace un tiempo Ahora os voy a mostrar El menú de esta Y unas capturas De imagen De la edición Y con esto Terminaríamos En Unbox Este es el menú De la película Que como podéis comprobar Este si tiene música No como el de Child's Play Y vamos a ver Las escenas La selección de escenas Como podéis comprobar Aquí tenemos 19 escenas Que vamos a ir pasando Poco a poco Ahora pues tenemos El audio Que como hemos comentado Tenemos inglés Dolby Atmosi digital Italiano Español Polaco Y este Que ahora mismo No sé cuál es Y en subtítulos Pues tenemos Mucho más Tenemos coreanos Tenemos polaco Ahí están Y tenemos El típico español Italiano para sordos Y el inglés Y luego tenemos La opción De escucharlo Con el comentario Del director Andy Muschietti O sin el comentario Así que Esto sería El menú completo De It De lo que es El menú del disco De la película El disco de extras Pues tiene Otro menú diferente Ahora Vamos a mostrar Capturas de imagen De cómo se ve La película De lo que es Gracias por ver el video. 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 Y también habéis podido comparar como es la edición que yo tengo sobre la primera película, que también es de aquí en España, pero mola mucho lo que es la portada lenticular y que el payasete se mueva. Nada, ahora dejadme en comentarios si os gusta esta edición, si os compraréis esta película o no y la versión que queréis compraros, obviamente, siempre está guay saberlo. Muchas gracias por ver este video, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Dale a like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo video. Adiós. ¡Suscríbete y dale a like!